Hola, hola mis amigos de Asesores Especializados, hoy les traigo un tema que pues se puede decir que muchas personas lo han desarrollado, pero que de una manera u otra puede ser guía para muchos de ustedes para poder generar contenido de valor y poder trabajar su marketing de marca personal de una manera adecuada. Recuerda suscribirte a mi canal para tener contenido de valor para desarrollar en tus páginas web. De una manera u otra quiero hablarles sobre un tema como ganar suscriptores en YouTube. Para eso les traigo unos ítems que les podrán permitir de una manera u otra generar contenido de calidad que les permita generar más adeptos para sus páginas. Uno de ellos encontramos que muchos, vámonos al tema de que ya estamos en un canal de YouTube, donde desarrollamos un contenido claro, específico y con líneas de trabajo que les permite desarrollar de manera ordenada una temática que sea su especialidad. De una manera u otra el desarrollo de los contenidos digitales debe estar dirigido a una comunidad o a un buyer persona que les permita enganchar a esas personas y generar tráfico. Para poder ganar suscriptores en tu canal de YouTube debemos desarrollar unas, se podría decir que unas líneas básicas que no son letra clara o no son específicas o no son exegeticas de alguna manera, pero que te pueden ayudar a generar contenido de calidad que permita que tus suscriptores se fidelicen contigo y de una manera u otra ese buyer persona sea el adecuado de acuerdo al contenido digital que tú desarrollas. En primera medida debemos tener en cuenta que para lograr que los suscriptores crezcan de una manera proporcional al contenido que tú estás desarrollando, debes tener contenido de valor. ¿Qué significa este contenido de valor? Debes ser original, debes ser con vínculos ganadores que permitan que tus seguidores se vinculen a tu página. Debes utilizar todo tu emprendimiento y creatividad en torno a una innovación. Debes desarrollar al máximo para cumplir de manera novedosa este contenido digital. Debes ser atrayente para poder generar clientes potenciales. Si tú vendes algún producto, si tú de una manera u otra generas contenido de valor que desarrollado de manera adecuada con la especialidad que tú desarrollas, puede enganchar a las personas de una manera u otra y fidelizarlas. Recuerda que debe ser tu mejor versión. Debes tener en cuenta que los videos deben tener información sólida, información que sea consistente, que de una manera u otra le pueda generar contenido de valor a las personas que te escuchan y que pueda transformar sus vidas con el contenido que les estás brindando. En segunda medida, te puedes preguntar cómo puedes optimizar ese video con tanto el orgánico como el pago. Inicialmente entramos en el mundo SEO, el mundo orgánico. De una manera u otra para generar un tráfico en tus videos donde conseguirás crecer en torno a la comunidad de YouTube. Nombra tus videos de manera adecuada. Puede ser un poco complicado porque no sabemos qué tema, qué nombre sea llamativo o sea en los motores de búsqueda para desarrollar. Es por esto que no debe ser ni muy complejo ni muy largo. A su vez debes intentar mantener lo más simple posible. Puedes utilizar una aplicación que dejo en la parte de abajo de este video donde puedes buscar nombres que sean lo más atractivo posible y que sean más buscados. A su vez, puedes filtrar de acuerdo a la página qué tipo de contenido es el que más está consumiendo en YouTube. Además de esto, en el punto 3 encontramos que la novedad del emprendimiento está en tu diseño innovador. Ser agradable para que tu canal a su vez mantenga una misma línea gráfica. Tener en cuenta que la primera impresión que tiene el cliente al entrar a tu marca personal es el ambiente que tú desarrollas en tu canal de YouTube. Es importante que así como tú publicas tus videos, también interactúes con los mismos. Generes un contenido en donde se venda la marca personal. Ahora bien, en el punto 4 encontramos que la mejor manera de optimizar tu canal de YouTube es bajar la aplicación de YouTube Studio, la cual te permite diseñar de manera moderna e innovadora todo tu tema o la parrilla de plantilla, la cual te permitirá tratar y exponer de manera adecuada y generar una atención específica sobre tu canal y la identidad de marca personal. Tener un diseño gráfico y una tonalidad y un estilo de fuentes apropiado te permitirá de una manera u otra generar una marca personal. En el quinto punto encontramos que debes utilizar los B-Roll. Los B-Roll te permiten como una estrategia para crecer en YouTube. Esta te permite tener un video introductorio, hacer transiciones entre una parte y otra. A su vez, te permite tener de una manera u otra la línea gráfica que estás manejando con una bienvenida o un trailer que pueda explicar de qué se trata tu canal. Esto te permitirá enganchar más a las personas o suscribir más a las personas o fidelizar más a las personas porque por medio de este trailer tú le vas a contar de qué se trata tu canal, para qué les puede servir y qué problemas le puedes solucionar. Recuerda que debes vender la necesidad de capacitarte, por ejemplo en mi caso, la necesidad de tener conocimiento por la globalización de la normativa que se presenta y a su vez la necesidad de poder escuchar temas de interés que puedan ser del entorno y del contexto educativo y el contexto laboral. Y de una manera u otra le estás dando solución a una problemática que ellos tienen. Es importante también en el punto 6 encontramos crear imágenes de miniatura que sean personalizadas y que puedan llamar la atención para abrir el video. De una manera u otra, utilizar el título de una manera adecuada o de una manera simple para poder generar más atracción es importante. Personalizar dicha imagen te permitirá que la persona no abandone tu canal. De una manera u otra, sabe de qué se va a tratar con esa miniatura. Capta la atención de la misma y permite que la persona deslice para poder continuar viendo el video. En el punto 7 encontramos aprovechar las tarjetas, las listas de reproducción y las etiquetas que el mismo YouTube Studio te permite dar porque estas te permitirán una localización adecuada y fácil para el consumidor de YouTube. Estas tarjetas te permiten dirigirte al público y dirigir a las personas a otros enlaces que puedan ser de contenido similar. Lo mismo las listas de reproducción te permiten que sigan viendo contenido de interés sobre la misma línea gráfica que estás desarrollando para que puedan ellos continuar viendo tu canal y visitando. En el punto 8 debemos tener en cuenta que debemos de inicio a final invitar a nuestros seguidores o suscriptores o la persona que nos está viendo para que se suscriba. Por esto de una manera u otra le permitirá de manera se podría decir de programación neurolingüística suscribirte al canal si este contenido te gusta y darle me gusta y darle compartir. De una manera u otra llegamos a más personas para poder brindar conocimiento de calidad con contenido de valor. Esto es relevante debido a que de una manera u otra estás invitando a las personas de manera respetuosa sin cansarlos y sin generar una presión en ellos. Solo estás dando ante la necesidad de conocimiento dando una solución al problema. En el punto 9 encontramos una estrategia para crecer como youtube y esta es sé tú mismo. Encuéntrate, pierde el miedo, logra generar una simpatía con las personas o con mientras te están grabando perdiendo los temores que a todos nos atañen. El que dirán, el cómo me veo, el hable bien, el lo dije bien. Cree en ti, cree en la capacidad que tienes para desarrollar contenido. Cree en esa posibilidad de crecer como youtube no pensando en la fama. Piensa en lo que puedes aportar a la comunidad y a la, tanto la comunidad digital como a la comunidad donde te, donde te desempeñas para poder generar cambios propositivos. Recuerda que hacer ruido no es llamar la atención. Hacer ruido es en silencio trabajar para poder conseguir lo que deseas y si fallas en el intento, no hay problema, lo intentaste. No pierdas de vista tu meta, no pierdas de vista la oportunidad de cambiar un poco con una semilla simple de unos videos de contenido de valor que te puedan generar una transformación tanto para ti, personal como para los demás. Recuerda que dar es gratis y las bendiciones llegan con eso. Siempre ten presente que si lo intentas y fallas, no fallaste por intentarlo. Fallaste solo en la técnica que ejecutaste. Triunfar nos permite generar ruido. Cada cosa que emprendas, empréndela con entusiasmo, compasión, que lo puedes lograr. Sé tú mismo en cada uno de los videos de YouTube que esto te generará más enganche con la gente. No es pararse en una cámara y ser una persona diferente a lo que somos. Es ser auténtico. La autenticidad en los youtubers es la clave. Recuerda que el poder del conocimiento está en tus manos. Empodérate con educación. Recuerda suscribirte a mi canal y darle me gusta. En la parte de abajo puedes colocar todo tipo de tema que tú desees desarrollar de acuerdo a mis competencias de formación académica. Con gusto estaré dispuesta. Recuerda seguirme en Instagram y Facebook. Estamos en contacto. Bendiciones. El poder del conocimiento está en tus manos. Empodérate con educación. Atención. 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 Gracias por ver el video